Este migrante hondureño que no quiso mostrar su rostro asegura que ha intentado sin éxito programar una cita a través de la aplicación CBP-1 para presentar su caso ante un oficial de migración. Que la aplicación tiene un grave error y que la eliminemos y que la volvamos a instalar. La desesperación por no poder programar una cita con un oficial de migración de Estados Unidos ha llevado a decenas de migrantes al Puente Internacional de Reynosa, México, solo para ser rechazados por oficiales de la Guardia Nacional Mexicana. Si no llevamos lo de la aplicación no nos dan, no nos ayudan. Tenías que enfrentar primero a los mexicanos. A los mexicanos, a la Guardia Mexicana. ¿Qué te dijeron ellos? Ellos te piden, prudamente te piden cita en el celular. Un informe del Comité Internacional de Rescate confirma que hay evidencias de que autoridades mexicanas impiden que las personas solicitantes de asilo sin citas lleguen físicamente a los puertos de entrada de Estados Unidos. Filtrando, pidiendo documentos, pidiendo comprobantes de que las personas tienen citas de CBP-1 y, como te digo, limitando el acceso y pidiéndole a las personas que no tienen cita de CBP-1 que se alejen de los puertos fronterizos. Cuatro meses, tú siete meses, seis meses y tú tres meses y nada de cita. Las personas están a la intemperia, hay personas que están bajo frío, bajo lluvia, sin acceso a baños, a regaderas, sin acceso a comida. Aduanas y Protección Fronteriza anuncia la expansión de las citas disponibles a través de la aplicación CBP-1 a 1.450 por día a partir de julio, un aumento de casi 50% desde mayo cuando se procesaban mil citas diarias. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.